El católico No se llega a ser cristiano por una opción ética, por elegir entre todas las religiones de la Tierra el catolismo, como me dijo uno. No, no, ni poniendo cara de estampilla. Se deviene cristiano por un encuentro personal con Jesús, con el verbo de carnet, mano a mano con Él. Y eso hay que desearlo de corazón para todos los jóvenes. Y el Papa dice, les cambio la cabeza, como los enamorados, ustedes cuando se enamoran que le das vuelta a la cabeza, bueno, así nos da vuelta a la cabeza a Cristo, ¿no? Y nos da un horizonte nuevo a nuestra existencia. Así que, en este año de la fe, una propuesta es esa. Y si tienen la alegría de saber que alguien, por la mediación de ustedes, por la oración de ustedes, tuvieron un encuentro con Jesús, algún amigo, algún vecino, algún compañero de facultad, colegio, en fin, de deporte, ¿dónde se mueve? No, quiere decir que ustedes tienen entusiasmo. Dios está en ustedes. Y si Dios está en ustedes, no digan que no. Digan que sí. Anímense, siempre sí a Dios. No tengan miedo, ¿no? Cuando decidí entrar al seminario, después de estudiar, después de algún noviazgo, yo qué sé, me porté muy bien, ¿eh? No, no. Tuve mucho miedo. Hacía como las tortugas, escuchándome, escondía la cabeza. O ahora con el avestruz, que también, cuando viene temporal, le ponde la cabeza, ¿no? En la pampa. Y alguien le decía, no tengas miedo. No tengas miedo de decirle que sí, ¿no? Porque si Dios está en el medio, nadie puede encontrar a nosotros. Todos lo podemos con esto. Así es que aquel que hace conocer a los demás, quiere decir que es amigo de Jesús, amiga de Jesús. Y en esta amistad, Jesús va como exigiendo paso a paso. Él quiere más. Siempre quiere más, ¿no? Y a eso no hay que tener miedo. A estar más con Él. A seguir. A imitar su modo de pensar y de amar. A su modo de relacionarse con los demás. De tener una mirada sobre la vida, la historia, la cultura, como Jesús la miraba, ¿no? Bueno, demasiadas palabras. Dios los bendiga. Que pase una linda noche de buen pastor. Y que nos podamos encontrar dentro de poco en una movida como esta. Muchas gracias. 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 Gracias.